El país continúa peligrosamente con la tendencia al ascenso en los indicadores de la COVID y Camagüey sigue ese mal ejemplo. La tasa de contagios subió al 63,9 con Guaymar, Omín, Anahasa y la capital agramontina por encima de la media provincial y este miércoles se reportan 70 casos positivos de coronavirus. Los focos activos suman 379, pero no se notifican fallecidos ni pacientes en terapia intensiva. En el lamentable incremento del SARS-CoV-2 incide la cabecera provincial, donde sobresalen negativamente los consejos populares Vistahermosa, Mella y América Latina. ¿Qué lección sacamos de todo esto? Que se ha perdido la percepción del riesgo y que aunque estemos vacunados no se puede bajar la guardia porque el cumplimiento de las medidas sanitarias es vital. En el Grupo Temporal de Trabajo Provincial también se planteó que se manifiestan aún múltiples indisciplinas en la ciudad como descarga de mercancía en horarios no autorizados, contenedores de basura fuera de lugar y que pululan los deambulantes. De igual forma, se informó que se mantiene tensa la situación con la harina y aunque ha mejorado la eficiencia energética en el país, pueden producirse ligeros zapagones. Luis Naranjo, Televisión Camagüey. Luis Naranjo, Televisión Camagüey.